buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que esta mañana se podría ver en la revista lecturas como mucho ya habéis podido apreciar una noticia sobre el organ moreno y rocío flores en realidad esa noticia dejaba un poco que desear porque decía una información que nosotros no nos terminamos de creer supuestamente en esa noticia dice que la ruptura entre olga moreno y rocío flores se debió a que anterior david metió cizaña si anterior david flores le dijo a rocío flores que el día en el que se publicó pública la noticia entre olga moreno y agustín bien resulta que ellos ya estaban liados de antes eso fue lo que le había dicho que le había sido el primer cornudo de la relación y que en este caso ella ya le había puesto los cuernos a él vamos a ver esta noticia nos parece tan sumamente irreal o en el caso en el que sea verdad que haya sido la noticia nos parece totalmente falso por la simple y la razón de que anterior y flores llovían los autobuses de mujeres cuando estaba en sálvame y salían las personas que habían estado con él y que supuestamente habían tenido relaciones con él por lo tanto yo pienso que una de las primeras cornudas pudo ser el organ moreno perfectamente pero no solamente eso resulta que hace muy poquito vimos a la queridísima amiga ana de organ moreno la es amiga mejor dicho diciendo que holga le había dicho en muchísimas ocasiones que para nada para nada le gustaba agustín etienne que no era su tipo para nada que no era su hombre para nada y que no le gustaba para nada por ese motivo es por el que ella sabía o creía incluso que la relación podía ser falsa y podría ser todo pues un bulo entonces hijo mío cómo te va a ser infiel antes si supuestamente su mejor amiga la que lo sabe todo dice que ella que no es su tipo que no le gusta si nosotros podíamos ver cómo era la cara de enamorada de organ moreno cada vez que le preguntaban por ti cada vez que estaba a tu lado en fin juzgar por vosotros mismos nosotros lo que sí nos encantaría saber es qué es lo que pensáis y por supuesto cuál es vuestra opinión gracias por confiar en nuestro canal son y channel tu diario rosa